¡Eyyy! ¿Qué? ¡Pase chablaría! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Motocarrera Y ahí sí vamos a continuar Estamos en el 29 de enero, estamos en el mercado de invierno Y estamos... seguimos con el mendigo challenge Seguimos con el mendigo challenge Os propuse creo en el anterior vídeo de Madrid de hacerlo vosotros este reto también Yo lo voy a hacer, no sé hasta cuando voy a contar Igual salí aquí un poco, ¿no? Por lo menos me quedo un mes todavía aquí encerrado Y no sé hasta dónde me va a llegar el pelo y la barba Pero bueno, ya veremos, ya veremos Lo iréis viendo, iréis viendo poco a poco la evolución en general, la verdad Ahora mismo lo tengo más largo que en los últimos meses, ¿eh? Es la vez que lo tengo más largo desde... Desde hace bastante tiempo, ¿eh? Desde hace bastante tiempo que empecé ya a raparme Hace mucho tiempo, hace mucho tiempo que no lo tenía tan largo Eh, bueno, eso no viene a cuento Vamos a continuar con nuestro self for city, ¿vale? Vamos a acabar hoy en mercado de invierno Mercado en el que, bueno, ha habido poco movimiento, por una vez que ninguno Pues, eh... Poca, poquita cosa, ¿no? Han salido un par de jugadores cedidos y... Y ya está, tengo jugadores en venta Pero son jugadores que no han salido Chris Walls, eh... Lo tengo cedible, si no me equivoco con Chris Walls Pero tampoco tengo muy claro si quiero que salga cedido, la verdad Porque esos jugadores que estamos entrenando y que tenemos intención de que sea... De que sea importante, de hecho, es que no lo tengo cedible Yo no tengo cedible ni lo voy a poner cedible porque ya estoy dando partidos Eh... Le queda nada para superar a Edward No sé qué de momento Pero no vamos a tocar nada con Chris Walls Tenemos partido ahora contra el Bradford City Si no me equivoco el Bradford nos acompañó la pasada temporada desde... Desde cuarta a tercera Si no me equivoco es uno de los equipos que ascendió junto con nosotros Pero claro, nosotros estamos primeros en tercera Y el Bradford... Creo que está en la parte baja Creo que está ahí luchando por la permanencia Lo podemos comprobar Bradford, ¿dónde andáis? Si no me equivoco, eh... Yo creo que no me estoy equivocando Cuando digo que el Bradford es uno de los equipos que nos acompañó en el ascenso la pasada temporada Y el Bradford, ¿dónde está? A mitad de tabla está... No, está... Está luchando por la permanencia, lo que yo he dicho Eh... Claro, esto es lo normal Cuando un equipo sube de categoría, ¿no? Que oye, que le cuesta un poco, ¿no? Que le cuesta un poco y que tenga que luchar por... Por permanecer en esa división, ¿no? Ya un poco asentarse Y... E ir evolucionando, ¿no? Y quizá... Intentar conseguir cotas más altas Pero nosotros, eh... Venimos de cuarta a tercera Y estamos, eh... Como primeros Y seguiremos como primeros Y espero que ganemos esta liga No lo sé, lo veremos Bradford, Salford Joder, Bradford, Salford, ¿no? Eh... Bradford, Salford Y... Matías Fernández y Campos Francisco Campos Que marcan los goles más Si ya se lesiona, espero que se aleve Ganamos el Bradford Uno, dos, tres puntos más Y seguimos manteniendo como mínimo una ventaja de once puntos Son muchos Si suficientes como para pensar ya en ascenso directo, eh... Eh... Ya tenemos que ir pensando en ascenso directo Este era el último partido del mes de enero Estamos a once ahora mismo del Charlton Athletic Estamos a doce Del Luton Town Que tiene un partido más Es decir, que podríamos llegar a estar quince Y... Y la cosa... La cosa pinta realmente bien Ha habido cambios en potenciales, ¿cierto? Acabo de recordarlo ahora que hemos visto esto Ha habido cambios en potenciales, os comento Ahora vamos a ir viendo el equipo y os comento Eh... Dentro de los dos titulares Cambios en potenciales Tenemos... Dos Hernández Nuestro lateral derecho Que realmente su posición original es lateral izquierdo Ahora tiene potencial para destacar Ha subido su potencial Este jugador es espectacular Tiene setenta y siete de media Ahora mismo es... Junto con López y Matías Fernández Ese trío que tenemos ahí en la parte derecha del once Eh... De setenta y siete de media Tienen los tres potencial para destacar Tienen los tres ahora mismo potencial para destacar La hostia Y otro jugador más del once titular que ha subido su potencial Es el único jugador que tenía más potencial del once Álvarez Álvarez de repente ahora demuestra a tener gran potencial No es el mejor potencial posible Pero... Oye, es un potencial que podría llegar a 81, 82, quizá a 85 No es el máximo De ese mensaje, ¿no? De ese rango Eh... Así que Álvarez ahora Pues Álvarez... Llevábamos tiempo pensando en venderlo Eh... Bueno... Ahora la situación cambia Porque ahora, por ejemplo, tiene el mismo potencial que Eduard Por ejemplo En cuanto al once suplente Pues también ha habido cambios en potencial Eh... Vamos a ponerlo El once suplente Ha habido dos cambios en potencial Uno ha bajado Aguirre Tenía toda una joven promesa Ahora tiene que muestra tener gran potencial Una pena Ha bajado Y hay otro que ha subido Que es Martín Martín ahora tiene potencial para destacar Así que otro jugador más con potencial para destacar Y que... Bueno, es cuestión de tiempo que le quite el sitio a... A campos Es cuestión de tiempo Y es cuestión de que ya lo entrenen No hay más Así que, bueno, pues... Ha habido cuatro cambios Tres, eh... Que han subido Y solo uno que ha bajado Que es Aguirre Que bueno, al final es un suplente Tampoco... Tampoco nos vamos a preocupar aquí mucho Aunque es que es cierto que, por ejemplo Tenía más potencial que White Aunque claro, White es White White es que... White es White, ¿no? White es... Es una locura del jugador Bien, pues... Vamos a acabar el mercado No creo que me va a ocurrir nada más Tenemos siete millones de euros Es cierto Pero despacio es que no tenemos nada, ¿no? Tenemos dos huecos Prefiero reservar esos dos huecos ¿Por qué no avanza esto? Prefiero reservar esos dos huecos Para jugadores que... Que sacamos del final La verdad Otra cosa es que ahora venga alguno Hagamos un poco más despacio Y a partir de ahí podríamos ver algo, pero... No tiene pinta No tiene pinta de que vendamos nada Porque no hemos recibido ni una sola oferta En todo el mercado Básicamente Siempre he recibido oferta de excepción Por los jugadores random Por un par de ellos, pero... No... Nada más Takar... Algún día se irá Llegó en la primera temporada libre Estamos en la tercera Y va a estar en la cuarta Y Takar va a estar en la cuarta temporada Un jugador que lleva transferibles Prácticamente desde que llegó Llegó porque... Porque me faltaban jugadores en ese momento Pero desde que comenzó la segunda temporada Yo creo que es transferible Y ahí sigue el tío Y ahí sigue el tío aguantando Y va a estar en la cuarta temporada Y no sé si estará en la quinta, pero... Pero a este paso sí A este paso sí Porque es que no recuerdo ni una sola oferta de traspaso por este jugador Es... Es completamente increíble Oferta de excesión del Dalian Gifan Por jugador random A buenas horas Llega fuera de mercado esta oferta A pesar de eso voy a... A aceptarla Y... A este que le pasa, Vasco Granero Ofertas bloqueadas ¿Por qué? No sé por qué ese jugador tenía ofertas bloqueadas Pero no, 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 la verdad que no lo sé Bueno, eh... Al jugador random este le ha aceptado oferta de un año Porque se iría... Eh... Cuando comience la cuarta temporada ¿Que deberíamos ir vendiendo a estos jugadores? Eso lo sé yo perfectamente, ¿vale? No hace falta que me olvidéis Pero claro, si no llegan ofertas yo no puedo hacer magia Ah, que rechaza irse No, ya es lo que faltaba Ya es lo que faltaba, jugador este de 40 de media de mierda Ahora rechaza irse Me encanta Bueno, así ya está tocado Bastante tocado Y después de esto tenemos la final del leasing.com Sinceramente yo creo que esa final la vamos a ganar Y no sé cuándo es la final real Porque esta es la final regional, digamos Entonces... ¿Qué podemos hacer? Podríamos jugar este partido Con los suplentes Si volar esta final Porque yo creo que esta final Es que realmente no es ni final, tío Es que no es final Esto es... Esto es final regional Esto es... Esto ni es final ni es nada, ¿vale? Esto ni es final ni es nada Ganar este partido para mí no supone ganar un título Así que... Ni es final ni es nada Eh... Y yo creo que simulando a este equipo lo vamos a reventar Así que... Vamos a jugar contra el SESBURY Eh... Bueno, la pronunciación no ha estado hoy a día Eh... Vamos a jugar contra el SESBURY No voy a pronunciar el nombre de este equipo Vamos a jugar contra este equipo Con los suplentes Eh... Y... El siguiente partido Esa final... Bueno... Final, entre comillas La simulamos con los titulares Seguramente la vamos a ganar Y ya jugaré la final real Donde consigamos un título Porque esa final de ahora Es una final discutible Eh... Jugamos en Moorlane Cambios para hacer Pues mira, me apetece poner a Chris Wallace Me apetece poner a Chris Wallace ¿Quién es malo de aquí? Maresca Y Ramselar Los dos laterales Tienen potencial de mierda Pues mira, Ramselar Que es zurdo además Jugando en lateral derecho Mmm... Hoy no vas a jugar Hoy no vas a jugar Al menos... No de titular Ya veremos si en la segunda parte tienen minutos Se cuesta Ray Ferreira Villan de Ricardo Guárezma Como lateral derecho No es la mejor opción Pero... Vamos a tirar con esto Moorlane Partido contra el... Contra este equipo Y a ganar Allá que vamos! Partido contra el... 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 Mira, me da igual tío Como se llama el equipo este El town El town El... S-H-R-E-W-S-B-U-R-Y Town Contra este equipo Nos enfrentamos Vamos a ganar Y a sumar 3 más Hall Balón para Martin No estamos fuera del juego Y ha mariscado No se por donde ha entrado ese balón Pensaba que paraba el portero No se por donde ha entrado ese balón Ya vuelvo repetido Eh... Vega Filtrado pase para Martin Que estaba en posición legal Se ha colgado el portero por aquí Por... 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 Por bajo... Por bajo el brazo Vale pues buen gol de... De Archie Martin Nuestro delantero con potencia para destacar eh Que marca primero Que buena jugada por favor Que buena jugada Que buena jugada Que buena la pared de Martín con... ¿Vega? ¿Es Vega? Sí, creo que es Vega. Y Martín que vuelva a marcar, 2-0. Pues acabamos la primera parte, vamos 0-2, o estamos en casa. No estamos en casa, creo, 2-0. Pues eso, 2-0, con un doble de Martín, que está haciendo un gran partido. Y nada, pues tienen que aparecer un poco más los extremos. Edwards y Walsh tengo que empezar a jugar un poco más por bandas, porque son jugadores diferenciales. Y no ha terminado de aparecer en esta primera parte. Jugada rápida Chris Walsh con Pereira y Alphala. Bueno, bueno que sí. Me han marcado gol en el 87. Minuto 87, gol en contra, 2-1. Está siendo una mala segunda parte, una segunda parte muy trabada. Han tenido una jugada, que es esta. Han tenido una jugada, que bueno, me lo he comido ahí con Mareska, después del pase de la muerte. No ha llegado bien a cortarlo. 2-1. 2-1. Ya. Está acabado, está acabado el partido, ¿vale? Ya me estaba asustando. Bien, bueno, bien. Bien la primera parte, la segunda, ¿no? La segunda, no hemos marcado goles la segunda. Si el partido hubiese sido solo la segunda parte, habríamos perdido el partido. Porque no hemos marcado y nos han marcado gol en contra. Bueno, la segunda parte muy trabada. Ha defendido bien el equipo este. Y no hemos tenido ocasiones, apenas. Apenas hemos tenido la ocasión de Pereira, que se ha ido del palo. Esa es una ocasión clarísima. Creo que no ha entrado. Que se ha ido del palo. En fin, bueno, 2-1 ganamos. Supongo que valdrá. Supongo que valdrá con esto. Somos a los 3 puntos, al final. Solo un par de preguntas para ti. ¿Qué pasa aquí? Martín ha sido el hombre del partido. No, creo que el juego se lo ha dado a otro. Pero vamos, que sí, que Martín, para mí ha sido el mejor del partido. Me preocupa conseguir éxitos a largo plazo con el ascenso directo. Habéis vuelto a ganar. ¿Crees que ha jugado bien? Bueno, ha hecho una buena segunda parte. Ha hecho una buena segunda parte el equipo este, porque me ha servido bien. No he conseguido marcar. Y me ha marcado un gol. Así que me hagan jugado bien. Vale, tenemos entrenamiento. Lee tiene ya 75 de media. Campos está entrenando para llegar a ello. Alejandro también. Y del once titular, me falta algún jugador por subir a 75 de media. Me falta algún jugador. Sánchez. Sánchez no tiene 75 de media, pero no lo tiene porque se ha estado lesionando cada 2 por 3. No he dicho nada. Ya lo tiene. Habrá subido... Subiendo normal, ¿no? Como suben todos los jugadores normal. Vale, pues vamos a entrenar. Vamos a entrenar. Vamos a entrenar a Pedro Álvarez. ¿Por qué? Porque Pedro Álvarez ahora tiene buen potencial y ahora sí que me interesa. Así que voy a entrenarlo. Para que suba esos 75 de media. Walsh sigue entrenando de momento también. Aunque claro, ahora con Pedro Álvarez aquí fuerte, pues igual deberíamos repartir el entrenamiento de Walsh, que tiene 2. Y darle uno, por ejemplo, a Martín. Porque Martín tiene bastante más potencial que Campos. Podríamos hacer eso. Ahora echemos un ojo. Vale, pues partido contra el Rotherham. Partido contra el Rotherham. En la supuesta final del Leasing.com, pero la final regional o no sé qué es esto. Mira, me da igual. Esto no es la final. La final es la siguiente. Y la siguiente vamos a jugar. Y la vamos a ganar porque vamos a estar ahí. Claro que sí, Hernández. Y White marca los goles y nos vamos a la final. Final que será contra el Luton Town o el Charlton Athletic. Se ha ido a la prórroga, entiendo ese partido. No sé si también se habrá ido a penaltis. Lo que está claro es que ha acabado un empate. Los 90 minutos y Charlton Athletic y Luton, ya los estáis viendo. Son el segundo y el tercero. Vamos a tener una final en condiciones. No voy a tener una final contra un equipo de mitad de tabla de tercera. En esta competición solo participan equipos de tercera y cuarta. Y me voy a enfrentar o al segundo o al tercero. Así que va a ser una final en condiciones. Vamos a ver, ¿contra quién? Pues es contra el Charlton Athletic, que en este momento está segundo. Y que ha ganado en penaltis al Luton Town. Pues... Pues así queda la cosa. Va a ser una final... Buenísima, ¿no? Va a ser la mejor final posible. Primera contra el segundo. Ojo que hemos cumplido el objetivo de la cantera. Dos objetivos de la cantera, para ser exactos. Pero la valoración de manager ya veis que no ha subido. Se han mantenido los 65. Mientras no me echen, déjame la de 65 toda la temporada, si quieres. Mientras no me echen. Mientras no me echen, déjame ir. Pues tenemos el... ¡Ojo! Tenemos al Arsenal como rival en la FA Cup. Esto no lo esperaba. Esto no lo esperaba. Es partido en tres semanas, así que ya hay los suplentes... Bueno... Que hagan lo que puedan. Sí, hay los suplentes que hagan lo que puedan. Es decir, perder. Perder, pero... Espero que pierdan sin que haya goleado. Vale, partido aquí contra el Blackpool. Y aquí tenemos semana libre en la final de Copa. Así que... Bien. Final de Copa que ya veremos seguramente en el siguiente episodio. Pues tenemos partido contra el Wicom Wanderers. Vale, vamos con los titulares, por supuesto. Porque mientras haya un partido por semana, los titulares aparecerán, jugarán. Y ganarán, claro, B6-4-0. Mansilla, Matías Fernández, Pedro Álvarez y Archimartín. Archimartín que está llamando, eh. Está llamando, está pegando a la puerta. A ver. Igual ha sonado muy fuerte eso, pero vamos. Está tocando la puerta. Está tocando la puerta Martín de la titularidad. Y... Y veremos. Veremos porque... Es que va a aparecer, antes o después va a aparecer. Lo sabíamos ya antes. Ya antes tenía más potencial que Campos. Pero es que ahora tiene más todavía. Que ahora ya es una humillación a Francisco Campos, a su potencial. Vamos a entrenar a Martín. Ahora mismo Campos tiene 74, ¿no? Creo. Y Martín casi 72. Ah, sí, sí. De esto estoy entrenando a Campos también. Y bueno, porque hasta que Martín lo alcance vamos a quedar cerca de que Campos llegue a 75. Y a partir de ahí pues haremos el relevo. Y Campos acabará fuera del equipo en algún momento porque Pereira también tiene más potencial. A no ser que haya cambios con los potenciales dinámicos. Es cuestión de tiempo que Campos saca de fuera. Porque Martín tiene más potencial y Pereira también tiene más potencial. Bueno, bueno, la relación de Mariah le ha subido un punto. Se agradece. Un punto no va a cambiar nada, pero... Pero bueno. Ha llegado una oferta de Finlandia. Agradezco el interés, pero es que no... No. No es que me interesa a mí la selección de Finlandia. Por ejemplo. No tengo jugadores finlandeses, tío. Conchester Sanford. Vamos a por este partido. 0-2. Otra victoria más. Sánchez y Lee. Pues vale. Pues tres puntos más, tío. Tres puntos más. ¿Qué ventaja tenemos ya? Hemos aumentado la ventaja. Seguimos con la misma. Seguimos con la misma. El Chanton me está siguiendo el ritmo. Desde la distancia de 11 puntos. Pero me está siguiendo el ritmo. Yo voy a llamar y a jornadas. En las que se mantiene a 11 puntos. No... No aumentamos la diferencia. Wallace. 68 de media. Chris Wallace. Chris Wallace. Gran jugador, eh. Gran jugador, mejor persona. ¿Qué tenemos en el Luton? Pues en el Luton tenemos que... Sigue a 12. Con un partido más. Sigue a la misma distancia que antes. Yo ya aquí me empiezo a perder. Porque hay equipos con 36 partidos. Otros con 35. Y nosotros con 34. Ya ahí empiezo a perderme. No entiendo por qué. Entiendo que es porque nosotros estamos jugando en la FA Cup. O estamos jugando en leasing.com. Tiene que ser por algo de eso. Porque si no, no me lo explico. Pero es que el Luton tanto me ha jugado en leasing.com. Y tiene un partido más que nosotros. No lo sé. No me lo explico. Tenemos al Walsh. Después del Walsh, el Arsenal, en la FA Cup. Es el partido desde los suplentes. Nos van a echar de la copa. Vaya con los suplentes, con los cinturares. O con quien vaya. Así que irán los suplentes. Vale. Pues eso. Los suplentes a la FA Cup contra el Arsenal. Los cinturares a seguir ganando partidos en liga. Porque aunque tengamos una ventaja de 11 puntos, todavía queda bastante. Sal for Walsh, el doble TD. Con Uruguay y victoria. Con expulsión de Galeano. Con un penalti fallado por el Walsh. Ojo, ojito a eso. Ojo al partido que hemos tenido. Ojo al partido que hemos tenido. Porque se podría haber complicado bastante. Con un penalti fallado. Unos jugadores menos. Ojo. Mucho, mucho. Bien, seguimos entrenando. Martín sube. Sí, Martín sube. También lo hace Pedro Álvarez. 73 de media para él. 72 para Archie Martín. Estamos muy cerca ya de tener el 11 titular completo. Con mínimo 75 de media. Aunque ya hay algunos con 78. Como es el caso de Matías Fernández. Matar Knight está muy descontento. Pues no está tan descontento. No sé por qué está tan descontento si no es un jugador clave. ¿Qué rol tiene? ¿Qué rol le tengo yo puesto a Matar Knight? Vamos a hablar así. Matar Knight tiene rol importante. A ver, importante es cuántos partidos ha jugado. Si ha jugado 26 partidos, tío. No me falas. Ha jugado 27 partidos y los que más han jugado son 38. Son 11 partidos. A ver, son partidos. Son partidos, pero 27 partidos. Siendo suplente, pues creo que está bastante bien. No sé de qué se puede quejar. Creo que da absolutamente nada. Si hubiese rol clave, evidentemente entiendo las quejas. Pero un rol importante. Y ha jugado 27 partidos de 38. O 27 partidos de 40. Pues parece una cifra bastante interesante. Pero bueno, que te quieres quejar, pues quejaré. Me da igual. Me da absolutamente igual. Bueno, pero vamos como rival al Arsenal en la FA Cup. Era cuestión de tiempo. Nos ha pasado un equipo de primera, ¿vale? No, no, no. No vamos a ganar la FA Cup, ni de coño. Era cuestión de tiempo que esto ocurriese. Y era cuestión de tiempo que nos eliminasen. Ya habrá tiempo de ganar la FA Cup, ¿vale? Pero es que ahora mismo es imposible. Hemos perdido contra el Arsenal, un doblete de Nicolás Pepe. Y otro gol de Pierre-Emerick a Aubameyang. Vale, pues con eso se nos acabó el sueño de la FA Cup. Que realmente nunca ha sido un sueño, porque yo sabía que era imposible de ganar. Pero ya habrá tiempo. Ya habrá tiempo. Ya tendremos oportunidad de ganar cuando seamos equipo de primera. Y cuando tengamos un equipo que compita por la Premier League. En ese momento, cuando tengamos un equipo que compita por la Premier League. Podremos competir por la FA Cup. Hasta entonces habrá que conformarse con el Leasing.com y ya está. Y ya está, porque la próxima temporada en segunda tendremos 6 FA Cup. Pero no vamos a ganar la FA Cup en segunda. Tenemos rueda de prensa. Venga, echemos un ojo a esa rueda de prensa. Aunque quizá el año que viene ya en segunda división podamos eliminar a algún equipo de primera. No descarto que podamos eliminar a algún equipo de Premier League. Estando nosotros en Champions League. Yo creo que sí, eh. Yo creo que sí. Es que mira, Matías Fernández tiene ya 78. Y aquí hay que empezar la próxima temporada, tiene 80. Eso es así. Fernández tiene 78 ya también. García Torre 77, López 77. Se van acercando ya a 80 de media, eh. Nos vamos acercando ya a 80 de media. Yo creo que nos podremos plantar con una base de jugadores de entre 78 y 80 de media a la próxima temporada. Y eso, como digo, para la FA Cup quizá nos puede servir para eliminar a algún equipo de primera. No digo ganar la FA Cup, ni de coña. Pero sí eliminar a algún equipo de primera. Bueno, Oxford Salford. Oxford Salford, perdón. Y volvemos a ganar, volvemos a ganar. Álvarez marca, marca también Mancilla. Se lesiona a Connor White. Espero que sea lesión de corte en la cabeza dos días. Porque como sea una lesión grave con Connor White, me voy a enfadar. Me voy a enfadar, eh. Me voy a enfadar. Y no quiero. Traude, cállate un poco. Dos semanas. Leve. Dentro de lo que cabe, es una lesión grave. Podría haber sido peor. Ni me estaba cejando en la clasificación, la verdad. Hemos llegado a 100 puntos. Pues ya está. Pues hemos llegado a 100 puntos. Vale. Pues nada, pues 100 puntos. Otro día más en la oficina, ¿no? Vale. 100 puntos, sí. Sí, 100 puntos y el Charlton Athletic está a 13. Se ha dejado puntos en la última jornada, entiendo, ¿no? A ver, se ha dejado puntos en la última jornada. No, ha tenido que ser anterior a esta. Pues tenemos ya 100 puntos. Tenemos ya 100 puntos. Llevamos 36 partidos. De 46, nos quedan 10. Nos quedan 10 jornadas. Lo que quiere decir que podríamos llegar a 130 puntos. Podemos llegar a 130 puntos. No sé si lo vamos a hacer. Pero las posibilidades están ahí. Hay partido ahora contra el Coventry City. ¿Y qué nos queda? ¿Qué nos queda para acabar la temporada? Nos quedan 10 partidos. Si lo acabo de decir. Nos quedan 10 partidos de Liga. Más la final de la Copa. Quizá podríamos alargar el episodio de hoy un poco. Y así dejamos para el siguiente. 7 simulados. Más la final de Copa. Podría ser interesante, ¿no? No me podéis responder. Así que sí, voy a tirar. Voy a tirar para adelante. Bueno, ahí te sale Senado. El juego pone a Vega. No sé si Vega es la mejor opción. Pero si lo pone al juego, yo no lo voy a cambiar. Morrill Lewis en el centro de la defensa. Y victoria por 3 a 1 con doblete de Vega. Pues si era Vega la mejor opción, oye. Pensaba yo que no. Pues sí. Sí que Vega era la mejor opción. Sí que era la mejor opción. Joder. Y Morrill Lewis, tío. ¿Has marcado los dos suplentes que han jugado este partido? Me parece increíble. Me parece espectacular, tío. Pues 3 a 1. Victoria contra el Coventry. Un equipo que estaba en la parte alta de la tabla. Lo hemos visto ahí. Estaba en la quinta posición. Aunque ahora cae a la sexta. Fin de la sanción de Horacio Sánchez. Que podrá disputar el siguiente partido. No podrá hacerlo con el White. Que se ha lesionado. Y aquí nosotros que vamos a seguir entrenando. Vamos a hacer un partido más. Y para el último episodio dejaremos 7 simulados. Los últimos 7 partidos de Liga. Ah, no. Perdón. No, no, no. Eran 10. No, son 11, tío. No, claro. Son 11 partidos. Son 10 de Liga más la final de Copa. Claro, si yo hago 2 ahora. Son 8 de Liga más la final de Copa. Vale, igualmente. 8 partidos más la final de Copa. Para ese último episodio. Final de temporada que siempre... Suele ser un poco más largo que el resto. La selección de Canadá. Es que a mí no me llama la atención la selección de Canadá. Y si además no tengo jugadores canadienses. Pues a para ahí, vámonos. Hemos partido contra el Manfield. Va a ser el último de hoy. Vuelvo a jugar Vega por la lesión de White. Yo no me voy a quejar. Porque Vega antes ha marcado un doblete. Y vamos a por otra victoria más. Que nos acerca a los 106 puntos. Hernández y Fernández. Hernández y Fernández. Son los goleadores. Son los que nos dan los 3 puntos. Y son los que nos llevan. A la opción 6 puntos. A una ventaja ya espectacular. 16 de ventaja frente al Charlton Athletic. Que se ha vuelto a dejar puntos. Y 16 de ventaja a falta de 8 partidos. Es decir, 16 de ventaja a falta de 24 por jugarse. Somos prácticamente... Equipo de Champions y equipo de segunda. División. Chris Walsh. Que son a 69 de media. Martín a 73. Y con esto... Con esto, queridos amigos. Queridos suscriptores. Dejaremos... El episodio de hoy. Vamos a... Bueno, vamos a avanzar a ver si ocurre algo. Oferta de Perú. Bueno, hay que contestar a la oferta de Perú. Lo siento, pero no voy a ir a Perú. Y ahora sí. Con esto se acabó el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. 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 Adiós.